¿Qué es lo que os preguntaron si os registraron el vehículo? Estaba mirando por protocolo, yo creo, nada más. ¿Qué habéis podido ver dentro? Si es trabajo te lo entiendo, ¿no? Sí, nada, un registro, todo. Estaba mirándolo todo. ¿Algo de documentación que se hayan llevado? ¿Alguna pregunta que os hayan hecho a los trabajadores? Porque soy empleado, yo no veo tampoco oficinas, ni veo nada. ¿Y dentro de la fábrica se ha parado la actividad esta mañana por esto? La actividad está casi parada o parada, porque no ha dicho nada. ¿Me dices tu nombre? Luis, ¿qué más? Manuel. Gracias.